¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos Deja de llorar Hace tiempo tu mirada Y la paz te pereza No te conocen Yo lo que aparezco Trae de lluvia Y la paz te pereza Hace tiempo que no quiero La paz te pereza Te pereza Deja de lluvia Todo que me acerde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!